Recuerdo su risa, traviesa, su aroma de almendra, su forma de amar Su caminar despreocupado, fieles y ya pudo amar Su testenazpar, figura espigada, cual menos al amanecer Y del colegio a mi casa me iba, y ando contigo mujer Como era adolescente, son peligrosos sus diecisiete Como me haces vibrar, con ese beso que me enloquece Como era adolescente, juntos rodamos por la perviente Que nos llevo este amor, que me hizo más que tu profesor Y me he quedado enredado en tu falda y a riesgo hasta mi libertad Como no sea que cumplas muy pronto tu mayoría de edad Mujer adolescente, son peligrosos sus diecisiete Como me haces vibrar, con ese beso que me enloquece Mujer adolescente, juntos rodamos por la corriente Me abriste el corazón, y descubriste en este amor Mujer adolescente, son peligrosos sus diecisiete Mi amor palpita en ti, y en ese hijo que va en tu vientre Mujer adolescente, con ese beso que me enloquece Recuerdo su risa traviesa, su aroma de albella, su forma de amar Como era adolescente, con ese beso que me enloquece Mujer adolescente, con ese beso que me enloquece Mujer adolescente, con ese beso que me enloquece Ese beso, esa sonrisa que a mi me enloquece Mujer adolescente, con ese beso que me enloquece Y del colegio a mi casa me iba, soñando contigo mujer Mujer adolescente, con ese beso que me enloquece Mujer adolescente, con ese beso que me enloquece Que nos llevó este amor, que nos llevó este amor Que me hizo más que un profesor Mujer adolescente, con ese beso que me enloquece 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 Mujer adolescente, con ese beso que me enloquece